Si no vas que a pune veres, hay de no sepa en sepa Si no vas que a pune veres, hay de no sepa en sepa Meja ti t'hadin t'ashnorit, gjithmon t'i qeshme sepa Meja ti t'hadin t'ashnorit, gjithmon t'i qeshme sep da Flotniki, se crena, crena, hay de no drejmos, mi perzi Flotniki, se crena, crena, hay de no drejmos, mi perzi Ya me t'ashnya kisotoli, fa slikene ruineci 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 Meja ti t'ashnya kisotoli, fa slikene ruineci Ya meja ti t'ashnya kisotoli, fa slikene ruineci Gracias por ver el video